Baila de a dos De forma misteriosa me empiezo a mover No pienso en otra cosa que no sea tu piel Te acaricio a bailar, hoy contigo quiero volar Despacito hacia abajo te sigo otra vez No me pidas que pare, no lo voy a hacer Es mi única opción de robarte el corazón Baila de a dos, baila sin ley Toda la noche hasta enloquecer Baila de a dos hasta salir Eso Baila de a dos, baila sin ley Toda la noche hasta enloquecer Baila de a dos hasta salir Eso Puedo sentir tu palpitar Cuando me haces bailar Muero por ti Muero de amor Quiero bailar de a dos Baila de a dos, baila sin ley Toda la noche hasta enloquecer Baila de a dos hasta salir Baila de a dos hasta salir Baila de a dos, baila sin ley Toda la noche hasta enloquecer Baila de a dos hasta salir Eso Baila de a dos Baila de a dos, baila sin ley Toda la noche hasta enloquecer Baila de a dos hasta salir Eso Baila de a dos, baila sin ley Toda la noche hasta enloquecer Baila de a dos hasta salir Eso Baila de a dos hasta salir Eso Baila de a dos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Quero ver você zoar, você vai enlouquecer Bota swing nessa praia, galera pra mexer Quero ver você zoar, você vai enlouquecer Bota swing nessa praia, galera pra mexer Vem, vem pro meu lado, encha a minha bola E rebola, rebola, rebola sem parar E rebola, rebola, rebola sem parar Vem, vem pro meu lado, encha a minha bola E rebola, rebola, rebola sem parar E rebola, rebola, rebola sem parar Vou levar você nesse new funk Nesse new funk vou fazer você dançar Menina Vou levar você nesse new funk Nesse new funk vou fazer você dançar Menina Quero ver você zoar, você vai enlouquecer Bota swing nessa praia, galera pra mexer Quero ver você zoar, você vai enlouquecer Quero ver você zoar, você vai enlouquecer Bota swing nessa praia, galera pra mexer Vem, vem pro meu lado, encha a minha bola E rebola, 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 rebola sem parar E rebola, rebola, rebola sem parar Vem, vem pro meu lado, encha a minha bola E rebola, rebola, rebola sem parar E rebola, rebola, rebola sem parar A lugaquare A lugaquare He 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 Yoh Yo Ye Yoh Yoh Ini se verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pula! 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 Déjame tranquila, ovole a gritar No me mire que sus ojos me poden inotizar No te resistas, crece mucho, no podrás escapar Nem te imaginas lo que tengo y lo que puedo dar Señor, usted no lo conozco, no le voy a hablar No me mire a los ojos, no me va a notizar Solo quiero morder tu boca Beber tu sangre me provoca Quiero tenerte entre mis brazos Y morderte lentamente No resista a mi encanto, no me hagas enojar Es media noche, luna llena y todo empieza a cambiar Señor, no pierda más su tiempo, no voy a escuchar Que le ha pasado a sus colmillos, que me empieza a asustar No, por favor, no me hagas daño No, no, por favor, no me hagas daño No, por favor, no me hagas daño No, 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 no Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está, lobo está Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está, lobo está Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está, lobo está Solo quiero morder tu boca Juguemos en el bosque Beber tu sangre me provoca Juguemos en el bosque Quiero tenerte entre mis brazos Y morderte lentamente Juguemos en el bosque Solo quiero morder tu boca Juguemos en el bosque Beber tu sangre me provoca Duele, duele Quiero tenerte entre mis brazos Y morderte lentamente Juguemos en el bosque Fue una de las que бывamos Juguemos en el bosque ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pressión es esta? 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 Baila, baila, goza, goza Baila, baila, no pares de bailar Baila, baila, goza, goza Baila, 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 no pares Señoras y señores ¡Suscríbete al canal!